El Colegio Reina del Santísimo Rosario abre un nuevo periodo de admisión para el año académico 2012 en los niveles de inicial 3, 4 y 5 años, primaria y secundaria. Hace 51 años iniciamos y hoy seguimos firmes en la misión de educar bajo la dirección de las Dominicas de la Inmaculada Concepción. Somos el Colegio, somos Reina del Santísimo Rosario, formación integral de calidad y prestigio en valores, disciplina y exigencia académica, infraestructura moderna y adecuada para el trabajo pedagógico, eficaz con la niñez y la juventud. Somos el Colegio, somos Reina del Santísimo Rosario, sólidas bases sobre las que se han construido y se construye cada día el futuro de miles de chinchanos de éxito. Informes al 261621, visítanos en Panamericana Sur, kilómetro 199. Reina del Santísimo Rosario, formamos a quien más ama. Reina del Santísimo Rosario.